Oh, sabor, sabor, a fresa y al limón, a mermelada de miel de abeja, ¿sabes oír? Oh, sabor, de rojo me locutó, ¿sabes tu piel cuando te beso sin saber que ya no tenés? Dulces sueños que me parto en cada parte de tu cuerpo, erigé esa verga es una trampa con ser con cada rincón, cada línea es un beso. Oh, sabor, sabor, a la tarde la flor, a fresca yerma buena, ¿sabes oír? No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco y trepo por las piedras sin saber que más me enredo. Tus locos besos que me llevan a flotar al universo, el exil de bondad, de un albentro que florece a cada paso del invierno. Sin saber que es un lugar, trampa con ser con cada vez, cada línea es un beso. Oh, sabor, 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 a la carne en la flor, a fresca yerma buena, ¿sabes oír? No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco y trepo por las piedras sin saber que más me enredo. Tus locos besos que me llevan a flotar al universo, el exil de bondad, de un albentro que florece a cada paso del invierno. El exil de bondad, de un albentro que florece a cada paso del invierno, un sabor, sabor, sabor. Gracias por ver el video.